La habéis metido el rollo, ¿eh? No, no, la habéis metido el rollo, ¿eh? Y yo he salido el rollo ahí, unico loco El rollo, ¿eh? ¿Tienes que en ese agua? Bueno, ahí viene ya... ¡Aaah! Yo creo que es social, ¿eh? ¡Qué vulga, ¿eh? Un abrazo aquí. ¿Quieres palentadores? Sí, sí, empezamos. Vamos a ver un poco primero lo del poste, graba eso. Y vamos a ver lo del poste. Muy bien. Vamos a ver el poste este de los infiltrados, esto. ¿Infiltrado? Sí. Disfraza al infiltrado. Eso es... Vamos a ver qué... Los objetivos motores. Mejorar ciertas habilidades básicas. Ciertas. No se sabe cuáles, ¿no? No, ya, 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 no. Pero que al principio lo dejan incógnito. Cierta habilidad. Mejorar el pase. Vamos a ver... Vale, bien, está bien. Es colocar el balón de rugby en el aro y de atrás. Es... Colocar... Conseguir colocar siete veces el balón. Si colo... Con siete veces ya acaba el juego totalmente. Pero... Se puede hacer más de tres. Vale. Está, está. O sea, en principio a siete, pues ya está. Esperemos que tarden en llegar a los siete, ¿no? Es complicado. Es complicado. El Mario está muy... Pero si se llama se puede hacer más de tres. Llamar al pecho. Al mejor pecho. Sí, sí. Está... Bueno, está bien. El tiempo está bien. El tiempo está bien. Hay... Calificaciones y clasificaciones que están muy bien. Está bien. Se ve bien. Vamos a ver... Lo que tenemos en el siguiente. No ve. Es tan feo decirlo, ¿eh? Eh... Está chulo, ¿eh? Está chulo. Está chulo. ¿Te gusta? Para hacerlo yo, ¿eh? Está chulo. Copia y pega. Mario. Fotito para... Que lo han copiado y pegado el suyo, ¿no? No. No creo. Eh... Está chulo, está bien, está bien. Oye, el trampón ahí en 3D está tan guapo, ¿no? ¿A que sí, eh? Fuera, coño. A mí me haces la pregunta. Ese... ¿Ese lo teníamos a la vista de todos nosotros? ¡No! 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 Sí, es que me suena más bien. Sí, es que me suena más bien. Y no, el balón de rugby todo. Balón de rugby también teníamos. Balón contrao. No. No, no. Si te pregunto y me dijiste cojo... Es que digo si no hay, pero yo creo que sí teníamos. Pero sí. Pero sí. Ya, ya, pues chulo. Entonces... Estaría bien incluible. Jeje. Está bien. Está chulo. Muy chulo. Es que... Pues nada, pues vamos a ver si te... Está chulo el este. Lo ha dicho mucho. Para que... Para que no se nos olviden. Está grabado. ¡Ja, ja, ja! Hay desplazamientos... Ya está ahí. ¿No? ¿No? Hay desplazamientos oscuros y desplazamientos... Hay desplazamientos de todo tipo, de todos colorines. Exacto. Muy visual y muy chulo, eh. Venga. No hay desplazamientos, no hay nada. Para que digas eso... Es que hay un buen amigo Andrés. ¡Un aplauso hombre! Un aplauso. ¡No! Está bien, que está bien. ¿Y a todos los hombres? Huelves, hueso... Muy bien, es suave. ¡Huelves, buenísimo! ¡Huelves, buenísimo! También lo has cobro. Pues el de Madrid o qué. Pues los de otro curso. El de Madrid, viene con dentro. Los de otras clases que venen con Madrid, eh. Soy de Madrid. Hay que no me contradictorio. Pero los de otras clases van por el estado, o sea, que yo evalúo lo que evalúo. Venga, venga, dale caña. Vale, pues nuestro juego se llama Disfraz al infiltrado, porque en este caso los infiltrados van a ser los lesionados. Les vamos a dar juego en este juego. Y pues lo que vamos a tener que hacer es, ahora lo que no explican mis compañeros, pero tenéis que lograr disfrazarlo al completo, con la corona. Nuestro sistema de puntuación va a ser Disfraz al infiltrado y va a ser un juego de oposición-cooperación por cuatro equipos que se dividirán cada uno en una esquina del pabellón y jugarán competitivamente en diagonal, pero cooperativamente con el que tenemos al lado. Por ejemplo, el verde puntuará con el rojo y el morado puntuará con el azul, pero no tienen nada que ver. Bueno, en este caso los que están así, los que están más cerca aquí. Lo que voy a tener que hacer es los puntos que consigue este equipo, una parte del disfraz. Y si este equipo consigue el mismo punto, otro punto, pues otra parte del disfraz para ser la misma persona. Vale. Si queréis sigo. Como os he dicho, compiten diagonalmente, pero para puntuación son los que están al lado. Y ahora, tenemos distintas zonas y en la zona tenemos una serie de normas que no se cumplen fuera. Dentro de la zona sí podemos tener el balón de rugby, que se jugará con un balón de rugby, y desplazarnos con él hasta ponerlo en el aro. El objetivo de los juegos es apoyar el balón de rugby en el aro sin ser pillados dentro de la zona. Fuera de la zona no podemos desplazarnos con el balón en las manos, pero sí podemos pasarla. Solo se puede interceptar el balón. Pero eso es lo de la fase. Vale. El juego comienza en el mini-tran, ¿vale? Uno de nosotros va a lanzar el balón de rugby en el mini-tran. Bueno, cada uno de los equipos estará dentro de su área. Y una vez el balón ha tocado el mini-tran, todos saldréis corriendo a cogerla. Este equipo se va a competir contra el diagonal, siempre en diagonal, ¿vale? Aunque estos dos sumen puntos, tú siempre vas a atacar contra el diagonal. Vale. Como ha dicho Pedro, no podemos desplazarnos con el balón. Es decir, una vez que lo recibo, tengo que pasar. Y en función de la fase en la que nos encontremos, pasaremos de una manera u otra. Es decir, vas a empezar todo en la fase 1, ¿no? Que la fase 1 es, tenemos que conseguir tres prendas, ¿vale? Fase 1, tres prendas, que serían los dos calentadores y el tutú. ¿Cómo se va a pasar en esta fase? Con esta fase solo se puede pasar con el pie y recibir con la mano. ¿Vale? Y una vez que recibo con la mano, no puedo ir corriendo con el balón. Recibo. Una vez que entro en el área, o sea, la que está desplazada por los conos, sí puedo desplazarme, callao, sí puedo desplazarme con el balón, ¿vale? ¿Y cuál es el objetivo? Pues colocar el balón aquí. ¿Qué pasa? Que una vez que la persona que tiene el balón entra en el área, los demás sí pueden entrar y pillarlo. Es decir, el equipo contrario. ¿Lo había entendido? Vale, cada vez que se cumpla una norma, como dice Paula, te pillan, cambia de posición. Fase 1, con el pie y recibo con la mano. ¿Vale? Y así se hace durante los tres primeros puntos. Una vez que voy desbloqueando las partes del cuerpo, va cambiando la función del pase. Es decir, esta sería la fase 1. Fase 2, que serían estos dos. Tenemos que conseguir dos puntos de la siguiente manera. Botando el balón. Tiene que tocar el balón en el suelo. Un pase botando el balón en el rugby. Esa es la fase 2. Siguiente fase sería la tercera, que sería para conseguir la peluca, que el pase es libre. ¿Qué pasa? Que lo suyo sería que todos los del equipo tocaramos el balón. Fase libre, como queráis el pase. Mientras lleguéis, perfecto. Y la última fase, que sería para conseguir la corona, que es lo que sería el ganador, todo el mundo en silencio. No puede hablar. No hay comunicación. Entre el equipo, nada de comunicación. En total, sí. Vale, le pasamos fases. Fase 1, ¿cuántos puntos? 3. Fase 2. 2. 3. 2. 1. Que sería la peluca. Y fase 4 ya, la corona, ¿vale? ¿Cómo se pasa en la primera fase? Y se recibe como. Segunda fase. Tercera. Libre. Libre. Y la última, la corona, no se habla. ¿Cómo se pasa en la próxima fase? Sí, pero... ¿De activa de balón a tu área? Sí. No, en plan, si tú empiezas, si tú eres que hay que salir. ¿Cómo puedo quitar la onda? Tú empiezas frente. ¿Se caer en el suelo? 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 ¿Dudas? He preguntado. ¿Se caer en el suelo? ¿Se caer en el suelo? Cambio de posición. ¿Todos los fases tienen que ser con bote? ¿Cómo? ¿Todos los fases tienen que ser con bote? ¿Cuáles? La primera fase, como, con el pie, se los tiene con la mano. ¿Todos los fases? Todos, todos. ¿La norma es para cada una de las fases? Va. Es un juego en el que predomina mucho la incertidumbre porque nadie es perfecto. También es un pase. Anda, anda. Todos estamos en desventaja, aunque Carlos no puede jugar el rupi, pero yo creo que botando no... ¡Eres tu madre! Pero que esta es un pase. ¡Eres tu madre! Una cosa, muy atentos. Que hay dos partidos a la vez jugando. No os choquéis. ¡Ahí! ¡Muchas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nuestro niño! ¡ jegoño! ¡J악! ¡Pero 답anos deonia! ¡Gracias! Esto fascinating, voá« 時間. Gracias, fijos. ¡ gesundura! ¡Ey! 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 Nos podemos quedar en la zona. Nos podemos quedar en la zona. No, nadie. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¡Atengan lo que es el suelo de los gallinos! ¡Preparados! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Datiembre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está bien! Aquí, aquí. Aquí, está bien. ¡Ah! 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 ¡Es suelo de vino! ¡Es suelo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¿Horario? ¡Musti! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Adiós! 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 ¡Viv feel… ¡Adiós! ¡Anda! ¡Adiós! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!